Hola, hoy vamos a realizar otro ejercicio del modelo de examen EBAU Antigua PAU Selectividad de la Universidad Autónoma de Madrid para la convocatoria de 2018 en la asignatura de dibujo técnico. Se trata de un ejercicio de vistas de una pieza y de acotación de la misma. El enunciado dice dibujar el alzado en su posición normalizada con los cortes que se consideren apropiados y acotar según normativa. El enunciado, como veis, en la planta propone un corte de cuadrante. Se llaman estos cortes cortes de cuadrante. Como veis pasa por el centro, la parte izquierda se vería como un alzado, la derecha se vería como un corte por el eje de simetría. Este corte es muy interesante para piezas simétricas o de revolución ya que permite apreciar la forma interna por un lado y externa por otro lado de la pieza. No es necesario indicar el camino, como en este caso sí que se indica por donde se da el corte, aunque ya veis que en este caso lo indican. Es innecesario por su evidencia. Vamos a ir viendo cómo realizar este corte. Lo primero que vamos a tener que hacer es entender bien la pieza. Es una pieza bastante sencilla, con una parte central y unas perforaciones, cuatro perforaciones a los lados. Vamos a empezar dibujando verticales importantes, como el límite por la parte izquierda, esa vertical del eje de simetría, el extremo derecho, dibujamos esas verticales. También el eje de simetría de una de las perforaciones, ahora vais a ver por qué. Marcamos estos ejes de simetría con el código adecuado, como veis es traza punto. Dejamos un espacio suficiente entre el comienzo del alzado y la planta para que quepan las cotas que vamos a necesitar poner por ahí. A continuación, cogemos la altura total de la pieza del alzado derecho y lo trasladamos sobre el eje de simetría. De esta manera vamos a obtener la caja en la que va a estar inscrito el alzado de la pieza. Dibujamos esa horizontal y ya tenemos el encajado de la pieza. Es importante saber que la vertical del eje de simetría que estáis viendo, ahí no vamos a marcar la línea de corte, ahí siempre en estos semicortes dejamos el eje de simetría. Esto es una de las cosas importantes y es un error típico de este tipo de cortes. cogemos la altura de la parte baja de la pieza, ya que va a ser una horizontal importante en el alzado. Dibujamos esta horizontal. A continuación, vamos a tomar la medida de la hendidura central de la pieza. Ahí la veis bien en el alzado de la derecha. Esta hendidura definida en planta por las dos líneas paralelas, el círculo central, que están, como se aprecia en el alzado de la derecha, en un plano por debajo de la altura total de la pieza. Dibujamos esa horizontal también. Continuamos con algunas verticales que llevamos desde la planta. Ahí veis, esas dos verticales son importantes, que es donde empieza el cilindro y las piezas que se ven proyectadas, ya no seccionadas, que habíamos hablado anteriormente, que quedaban un poco más altas. La línea discontinua, que coincide con una perforación, la vamos a dibujar únicamente en la derecha, que va a ser donde aparezca la parte seccionada. Y a continuación, ahí en la izquierda, lo que vamos a realizar es un corte que llamamos corte local o parcial. Lo vamos a hacer para contar uno de los cuatro huecos en detalle y para limitar este corte, ahora vais a ver, pero realizamos una línea fina a mano alzada. O sea que aunque en esa parte izquierda la pieza va a quedar, digamos, vista en alzado, con una vista exterior, vamos a insertar ahí un corte parcial para contar una de las cuatro perforaciones. Una cosa importante de los semicortes o los cortes de cuadrante es que nunca se deben dibujar líneas ocultas, ya que éstas se deben contar en la zona que sí que cortamos. Es que en el alzado de la derecha sí que aparecen contadas líneas ocultas. Si tenéis alguna duda sobre la pieza, la información se puede deducir fácilmente entre la planta y el alzado derecho. En este caso, este corte que estamos haciendo es el mismo que aparece en el alzado derecho alínea discontinua. Vamos a empezar a dibujar ya líneas definitivas para ir aclarándonos el dibujo. Ahí veis las líneas horizontales de esa pieza cilíndrica central. Líneas que coinciden en la parte seccionada y en la parte proyectada. Como veis, utilizamos el mismo grosor para la parte seccionada y proyectada. Luego se va a entender fácilmente cuál es proyectada y cuál es seccionada por un rayado adicional que vamos a hacer. Ahora veréis. Pero en principio utilizamos el mismo grosor. Aquí sí se interrumpe la horizontal, ya que en esta parte se produce el corte. Dibujamos también una horizontal en el corte parcial de la perforación de la que hablábamos anteriormente y la horizontal en la que termina la pieza. Vamos con las verticales. la pieza central de la perforación central cilíndrica que es la línea que en planta aparece discontinua la circunferencia que en planta aparece discontinua repetimos que el eje de simetría no se marca como corte se deja el eje como estáis viendo esta parte que queda igual tiene las mismas líneas en la parte proyectada que en la parte seccionada y por último ese corte local que utilizábamos para contar una de las perforaciones es importante que las líneas anteriores hayan quedado lo más finas que podáis para que ahora al apretar un poco más se distinga claramente la pieza resaltada ahí veis las líneas fundamentales de la pieza vamos a dibujar esa línea de la que hablábamos esa línea fina a mano alzada así siguiendo una curva y ahora vamos a hacer el rayado de la parte cortada nosotros vamos a trabajar haciendo un rayado a 45 grados con líneas que están separadas 5 milímetros lo hacemos porque utilizamos como veis esta escuadra con transportador incorporado que tiene unas marcas cada 5 milímetros y eso hace muy sencillo dibujar paralelas a esta distancia vosotros marcar una distancia intentar mantenerla siempre constante no hace falta que la midáis puede ser aproximado pero es importante que este rayado quede bien no apretar demasiado una línea fina y sí que es verdad que el ángulo recomendable suele ser 45 grados seguimos el rayado de la pieza de esta manera vais a ver que se va a entender mucho mejor qué zonas están cortadas y qué zonas se ven proyectadas seguimos rayando esa parte cilíndrica central el cuerpo superior como veis está proyectado tanto en la parte cortada como en la proyectada cuando llegamos al eje de simetría simplemente interrumpimos el rayado como hemos dicho antes y esto es muy importante no se dibuja una línea sino simplemente se deja ese eje de simetría y ya continuamos por el corte local seguimos haciendo ese rayado a 45 grados con una distancia de 5 milímetros y ya no se debemos Muy bien, ahí tenéis la pieza ya dibujada. Vamos a empezar a establecer líneas de cota. Vamos a empezar con la acotación. Vamos a acotar en primer lugar los ejes de las cuatro perforaciones. En horizontal, como veis ahí, acotar una pieza consiste en añadir al dibujo que la representa el conjunto de dimensiones necesarias. ¿Cuáles son las necesarias? Pues las que permiten fabricarla, comprobarla o verificarla. Sin necesidad de tomar medidas del dibujo ni deducir dimensiones por suma o por resta. Es por tanto muy importante dibujar únicamente las cotas necesarias, ni una más. Vamos con la distancia de ejes en vertical. A esta distancia de ejes en vertical, para definir, digamos, la pletina, esa que veis, horizontal, vamos a tener que añadirle cuatro radios. Los dos radios de la perforación y el radio del chaflán que hace esa chapa, digamos, esa forma. De esa manera quedaría definida esa pletina o chapa horizontal. Vamos a empezar a definir algún radio. El radio del chaflán del que hablábamos. Marcamos desde el centro, con un ángulo de 45 grados, y prolongamos. Y vamos a marcar la flecha tal y como la veis. A continuación, vamos con el radio del cilindro central, el más grande. Como veis, también a 45 grados, y con una línea que excede de dicho cilindro. Marcamos las flechas tal y como veis. A continuación, vamos a dibujar otros radios, que los vamos a dibujar en este caso, en el alzado superior, en el que hemos hecho anteriormente. El de las perforaciones, el del corte local, para contar los dos radios de las perforaciones. En este caso, el radio grande de la perforación. Y en la parte central, como veis, hay una perforación también circular, que también vamos a contar en este alzado. De esta manera, distribuyendo cotas, conseguimos que las cotas no se entorpezcan unas con otras. En este caso, como no aparece el otro extremo del cilindro, vamos a comenzar, como veis, en pantalla. Marcamos las flechas tal y como veis. Aquí que no es tan obvio que se trate de diámetros o de radios, lo tendremos que indicar. Lo vais a ver a continuación. Hacemos las líneas de cota para poner la cota del diámetro de la perforación pequeña, de esas cuatro perforaciones, en el corte local. Ahí veis las líneas de cota y las flechas. Vamos a cotar también, en este alzado, vamos a continuar con la cotación de estas perforaciones y vamos a cotar a la altura a la que la perforación cambia de diámetro. De esta manera, ya en esta chapa, lo único que me queda por definir es la altura total de dicha chapa. Marcamos las flechas y vamos a cotar la altura de la que hablábamos anteriormente, la altura total. Por un lado de la chapa y por otro lado de la pieza en general. O de la forma cilíndrica central, mejor dicho. Ahí veis las dos líneas de cota con sus flechas correspondientes. Nos quedan ya pocas cotas. La profundidad de la hendidura central. Como veis, la vamos a definir por dentro de la pieza. Ahí la veis. Y la anchura de dicha hendidura. Ahí veis la línea de cota de la anchura de la hendidura. Me parece que salen 12 cotas y en principio no se repiten los datos. Ahí veis que medimos 11, o sea que son 110, porque vamos a poner las cotas en milímetros. Vamos a ir midiendo. Ahí veis que son 48, 4,8 centímetros, 48 milímetros. Vamos colocando las cotas. Medimos el diámetro, que veis que son otros 48. En este caso no hay que indicar que es un diámetro, ya que es obvio, por la línea de cota. En el caso del chaflán, parecen 15. Es un radio en este caso, tampoco hay que indicarlo, es obvio. Medimos el diámetro de la perforación que veis. En este caso sí que tenemos que indicarlo, ya que no se ve claramente que sea una forma circular, la que estamos acotando. Medimos, para poner la cota del diámetro de la perforación de arriba, lo medimos ahí abajo como veis. Parece que son 34. Y ese diámetro lo colocamos también con el símbolo de diámetro, ya que en este caso tampoco es obvio. Seguimos con las perforaciones en el alzado. 9 milímetros, me parece ver ahí, con su símbolo también de diámetro. Otros 9 milímetros. Nos vamos al alzado de la derecha para indicar las cuatro cotas que faltan de 19, la de la base y la de la pieza cilíndrica, me parece ver ahí, 40. Seguimos midiendo esa hendidura, la profundidad por un lado de 22. Y por último, la anchura, que parece ser de unos 15. Bien, ahí tenéis la pieza debidamente dibujada, conforme a toda la normativa, y debidamente acotada. Espero que os haya servido. Gracias. 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 Gracias.